Boris Vibration aquí, bienvenidos a este viernes de tips y consejos. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante y es algo que has escuchado en todas las pistas de música electrónica. Me refiero al build-up. Y bueno, sabemos que en este tipo de música lo que realmente pone a la gente a bailar y lo que llena el dance floor de energía es el drop. Pero para que el drop tenga ese efecto es muy importante un buen build-up. Y bueno, el día de hoy vamos a ver unos tips muy sencillos para que tú puedas ponerle a tus build-ups esa energía extra. Y también te voy a dejar aquí abajo unos links de descarga gratuita para que te hagas de unas acapelas. Vamos a comenzar. ¿Alguna vez te ha pasado que te gustaría que tus subidas o tus build-ups sonaran así? No te preocupes porque el día de hoy vamos a ver unos tips para darle ese sonido a los build-ups o subidas. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer es elegir un ritmo. Para hacer esto más sencillo, agarré el build-up drums del tutorial pasado que fue sobre Warp. Y estos mismos build-up drums los voy a utilizar para basarme y de aquí sacar un ritmo para mi propia subida. Vamos a escucharlo. Y bueno, para hacer un ritmo similar es muy fácil. Además, lo puedes escuchar pero también lo puedes ver. Y pues con esta ayuda visual lo hace aún más sencillo. Por ejemplo, vemos que aquí no hay, aquí tampoco. Y tampoco aquí. Así que esto ya nada más lo duplicamos. Bueno, ahora parece que ya tenemos en ritmo nuestro snare. Vamos a hacer esto mismo con el kick. A ver qué tal queda. Una vez que empezamos a poner este ritmo así en varios... con varios instrumentos. Digamos, aquí ya llevamos el kick y el snare. Tú puedes poner más capas arriba para que suene aún más fuerte. Pero bueno, primero vamos a ver cómo se escucha así. Bueno, nuestro tip número uno es elegir un ritmo. Y este tip es muy importante porque una vez que tienes un ritmo, va a ser muy fácil hacer esto que viene en el tip número dos, que es cómo ponerle más layers o capas para que suene cada vez más intenso o con más fuerza. Ahora, una vez que ya tenemos nuestro ritmo, es mucho más fácil simplemente empezar a poner arriba capas. Ahí se escucha donde el warp está en beat. Ah, complex. Pero bueno, esto es muy fácil de hacer. Lo voy a hacer aquí muy rápido para que ustedes lo vean. La verdad no es como si fuera algo muy especial. Pero aunque no es algo muy especial, una vez que empiezas a poner varias de estas capas encima de tu build-up drums, le empiezas a dar más fuerza y se empieza a convertir en algo especial. Vamos a escucharlo. Ahora que ya tienes un ritmo y que ya le puedes poner los layers que gustes y aparte ya sabes que a esos layers si les pones una modulación en el pitch les puedes dar más energía. Un tip extra que te recomiendo es que esta modulación en el pitch la puedes copiar y pegar en las demás capas que le pongas y así todo va subiendo en orden y se va escuchando mejor, la verdad. El tip número tres es algo muy sencillo de hacer. La verdad hace que las canciones sean mucho más especiales y le añade ese toquecito extra que lo lleva al siguiente nivel. ¿Y qué es esto? ¿Es una vocal? Pues claro que sí. ¿Y por qué? Porque las vocales, pues, estamos acostumbrados a escucharlas. Es algo con lo que nos identificamos. Y lo hemos escuchado en tantas, tantas pistas que ya como que se convirtió en parte esencial del build-up. Así que bueno, aquí agarré unas vocales que suenan como asiáticas. Las acomodé a un ritmo y pues le hice unos arreglos para que quedaran con la pista. Pero vamos a empezar desde el principio. Vamos a escuchar nuestra capela. Pero vamos a ver cómo va a quedar después de estas ediciones que vamos a ver ahorita. Bueno, pues como te das cuenta le añade un poquito más de emoción y le añade ese toque humano. Lo único que hice fue agarré la capela. Corté un cuadrito aquí al final y la repetí. Y como quieras, si te das cuenta es un loop medio largo a comparación de los demás loops. Lo repetí cuatro veces. Que nada más aquí copias y pegas. Le pones complex, modulación en el pitch. Y ya queda listo. Vamos a escuchar cómo queda nuestra vocal después de la edición. Y bueno, espero que con estos tips tú puedas llevar tus build-ups o subidas al siguiente nivel de intensidad. Y bueno, solo tú les puedes dar ese toque que las hace especial. Y para eso, también se me pasó decirles que les voy a dejar aquí un link donde pueden descargar muchas acapellas así como esta. Es gratis todo. Para que tú también te puedas poner creativo y puedas empezar a hacer algo así como lo que hicimos ahora. ¿Verdad? Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal. Y pues, ¿por qué no te quedas viendo otro video sobre producción? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!